Vamos a acercarnos un poquito a Pablo para comentar a los espectadores, al auto 30 años, estamos ya en noviembre, 30 años ya vamos para el 31. Sí, huele a 31 ya. ¿Qué ha sido estos 30 años y este 30 aniversario? ¿Qué ha sido para el auto? Bueno, pues una sorpresa, lo comentamos siempre a los que estáis cerca de nosotros, 30 años, es mucho tiempo, mucho tiempo hecha la vista atrás, aparte de que éramos más jóvenes. Es cierto que ha habido una evolución muy positiva, que hemos tenido un producto excepcional, que seguimos con esa línea y que tenemos ya a lautistas que son verdaderos aficionados y algunos hasta ultra del auto. Sí, sí. Tenemos hasta algún ultra del auto. Bueno, pues para que ustedes, si todavía hay alguien que no conozca al auto, al auto empezó en la avenida de la facultad, con una concesión y luego al final se ha convertido en una concesión especial. Es decir, que nos está concediendo el lujo, el buen coche y la buena atención que ofrece Alfonso, ¿no? Sí, la verdad es que sí, me ha sido el guío nuestro. Empezamos en el 89 en la avenida facultad, como dices, en la facultad 43 y siempre con esa frase que nos acompañó a modo de preguntas, ¿qué te gustaría que te hiciesen a ti? Bueno, pues hazlo a los demás y la verdad es que los mejores coches, las mejores condiciones, la mejor financiación y sobre todo esa cercanía que nos ha hecho imbatible estar siempre muy cerca del cliente. Acabas de decir la palabra clave, la financiación, que es algo que nos preocupa, sobre todo cuando vamos a un coche de cierto nivel económico, pero que no es tan caro como puede aparentar, ¿no? Porque estamos hablando de coches de altísima gama, pero que estamos consiguiéndolos a un gran precio, pero a mayores la financiación que tú les consigues al cliente, ¿no? Tenemos muy buena financiación. Sí, porque además no supeditamos la compra en ningún momento a si lo financian, no les ponemos ninguna carga adicional. Lo que sí le conseguimos es una financiación extraordinaria porque ahora estamos al 4,99, podemos financiarlo hasta 10 años si queremos y cancelarlo cuando nos plazca sin ningún tipo de gasto por cancelación anticipada. ¿Vosotros le echáis una mano de lo que tiene que traer la documentación? Prácticamente se lo ponéis todo en bandeja, ¿no? Todo sobre la marcha. Le ponemos en contacto en directo con el asesor nuestro del banco, de la entidad financiera, y nada, mientras él está desahogándose con él, nosotros estamos preparándole ya los papeles. Porque esta es otra de las cosas súper importantes, es venir aquí a elegir el coche y no hay que esperar una semana a que nos lo preparen. ¿Cuánto tardáis desde que yo digo me gusta este vehículo hasta que yo me lo puedo llevar al puesto? Pues salvando la financiación que lo comentamos y si tiene recursos propios, lo que tarde en hacer el seguro, nosotros le vamos llenando el depósito. ¿Dos horas máximo tenemos el vehículo ya funcionando por ahí? Sí, dos horas dando con mucho tráfico. Esto es una pasada. Bueno, vemos que aquí esto siempre tenemos unos vehículos magníficos. Si ahora tuviéramos que destacar alguno en especial, ¿por dónde tendríamos que empezar? Bueno, los que nos gusta hablar de caballería tenemos un 440, 326 caballos, un verdadero cohete en gasolina, para los que suspiran llegar a 0 a 100 en un Santiamén. Sí, y después tenemos un 730, un acabado individual, un coche para dejaros helados que tiene hasta frigorífico. Y podemos, incluso cuando estamos esperando a nuestros seres queridos, pues la televisión, también estamos entendidos con televisión, luces autodactables, viene con los faros de láser, una luz que hace que los demás parecen que dan sombra. Hablamos de medio kilómetro de visibilidad y algo excepcional, un coche que ha recorrido 2.000 kilómetros. Bueno, pues aquí solamente es venir, ver, disfrutar con lo que hay y elegir, elegir lo que más se adapte. Y si tenemos alguna duda, Alfonso, nos echa una mano porque para eso eres el mejor. Bueno, van el sueldo. Van el sueldo. Señores, al auto están aquí 30 años, dentro de 4 días, 31 años con los leoneses. 30 más 1. 30 más 1. Bueno, oye, ¿y qué tal el Sporting? El Sporting bien, venimos de ganar 4-0 al Zaragoza. Tenemos un susto tremendo. Pues adelante con el Sporting también. Muy bien, gracias, ganándome. Pablo, gracias. Arrancamos la segunda ronda del tercer concurso de tortilla española. En este caso recorreremos la zona de Pinilla buscando la mejor tortilla. Seis establecimientos. Y antes de comenzar quería dar las gracias a los patrocinadores del programa. A SMF, a Tampesta, a La Casa del Embutido, Cafés Canali, De Vega, Instalaciones Comerciales y al Serranillo. Así que comenzamos. Pues esta fantástica tortilla que tenemos aquí es del 6x6. Vaya tortillón que nos habéis preparado. Efectivamente, sí. Muy grande siempre. Pues tenemos ahí ya el pincho y la tapa y nuestro jurado listo. Así que mientras nosotros hablamos, jurado, a Catar. Vamos a ver qué tal está esta tortilla. ¿Qué secreto tiene vuestra tortilla? Pues el cariño con lo que se hace, yo creo, en este bar. Porque toda la comida, la verdad, es que es bueno y espectacular. Es decir, que ha sido entrar y aquí hay comida, pero tapas. Pero para dar y regalar. Pero una barbaridad, o sea, yo no sé si las habéis contadas. Yo creo que es la esencia de este bar, yo creo, las tapas, porque... Sí, contadas, sí, te las sabes, pero de pe a pa. ¿Sí? ¿Te las sabes todas? Sí, sí, de decirlas todos los días, imagínate. Es como un, dos, tres, otra vez, venga, a no repetir. Efectivamente, todo el día, todo el día, así estamos. ¿Y la tortilla que están catando es con cebolla, es sin cebolla? Esta es sin cebolla y esa con cebolla. Las hacéis gorditas. Gorditas siempre. Siempre aquí siempre salen unas tortillas y hay muchas veces que las hacen rellenas para los desayunos y bueno, ya es un cacho mucho más para arriba. ¿Qué dices? Hay variantes también. No sé cómo comerla, efectivamente. ¿Y aquí abrís desde primera hora de la mañana para los desayunos? A las ocho de la mañana levantamos las tapas y es un no parar de gente. Lo que te digo, a los desayunos viene mucha gente que trabaja, a esas horas que empiezan, pues desayunar bien, pues aquí. Y luego a la hora del café, que además tenemos tapas, también una verdad. Como no paras de dar tapas, aquí la gente al comer, al venir a comer, viene mucho. Todo el rato, todo el rato. Al café, al vino, a la hora del vermú. Veo también bocadillos. Bocadillos, sí. La verdad es que la gente por las mañanas a los desayunos viene mucho a los bocadillos. Porque a partir de las nueve y media se sacan los bocadillos y la gente suele venir más por los bocadillos. Anda, mira, pues un desayuno diferente, ¿no? Diferente, totalmente, además. Un buen, buen, buen. Y luego, por ejemplo, por las tardes, también me han dicho que tenéis mucho ambiente aquí. Sí, las partidas sobre todo. Se sienta mucha gente, sí, pero eso ya las tapas, ya a partir de las seis las volvemos a sacar. Pero a la hora de las partidas viene mucha gente también. Bueno, también es un gran reclamo que haya bares donde se viene a jugar la partida. Además de verdad. Lo echaríamos de menos. Pero además eso, ¿eh? Hay mucha gente que lo echaría de menos y encima en este barrio que es tan barrio, digamos. Efectivamente. Yo creo que es por eso también, que vienen muchos señores a jugar. Veo que por aquí tenemos vino, botellas. No, ahí ya no podemos jugar al 1, 2, 3. Eso ya no. Sí, sí, aquí hay mucha variedad de todo, la verdad. Yo creo que es lo que es la esencia del bar. Que haya mucha cosa de todo. ¿Y abrís de lunes a domingo? Todos los días. Bueno, qué maravilla. Aquí te puedo venir. Los días de semana abrimos de una a cierre, los sábados y los domingos, pero de lunes a viernes de ocho a cierre. Muy bien. Pues bueno, nosotros no hemos venido de vacío, ¿eh? Mira, os hemos traído unos huevos, os hemos traído esto de la huerta de Fresno, un poco de guía gastronómica, un poquito de regalo, ya que venimos a veros y nos atendéis así de bien. Así que nada, pues mucha suerte para el concurso y bueno, desde luego esto tiene una pintaza. Ya te digo, yo la voy a probar desde luego, luego la voy a catar yo también. Muchas gracias a ti, mi niña. Pues ahora nos hemos venido al bar Gallardo, donde Mari nos ha preparado esta espectacular tortilla. Muchas gracias. De nada. Cuéntanos un poco qué has preparado la tortilla, qué truco tiene vuestra tortilla. Lo que puedas desvelarme, ¿eh? Lleva patata, un poquito de cebolla y huevo, no lleva nada más. Aquí, por ejemplo, ¿desde qué hora de la mañana estáis abiertos? Las siete y cuarto de la mañana. Y aquí ya podemos venir a desayunar bien. Sí, cafetito con churro, magdalena. Mucha tapa casera veo yo. Sí, aquí sí. ¿Te encargas tú? Yo en mi casa. ¿Entonces la cocinera? Yo soy la cocinera. Muy bien, pues mira, cuando vengan aquí a desgustar una tapa, que sepa que es Mari, la que está igualada a la cocina, preparándonos todo. Sí, sí. Y luego ya a la hora del café, por ejemplo, ¿hay muchos cafés? Hay veces que sí, otras veces no. Además, la gente que va a trabajar suele parar aquí a tomarse un cafetito. Vosotros sois un barrio, porque bueno, no sé si se ve, pero tenemos una decoración muy especial, porque al final estáis en un barrio ferroviario, ¿verdad? Sí, es un barrio ferroviario y bueno, bien. Y como veis por aquí tenemos una decoración interesante porque tienen muchos trenes, tienen por ejemplo por aquí, bueno, ahí vemos las gorras de los factores de circulación, de la Guardia Civil. Tenéis una decoración interesante. Sí, bueno, tenemos muchos clientes también que es así de ferroviario, policía, entonces. Bueno, pues tienen aquí su rinconcito también, ¿verdad? Nosotros os hemos traído además, bueno, aquí le hemos preparado todo muy bonito y bueno, antes de nada, que ya que tenemos aquí preparado, tenemos al jurado, porque no se ve, pero es que el jurado, claro, está embelesado con la decoración que tenéis aquí. Entonces están ahí con los trenes, haciéndoles fotos, mirando un poquito por ahí. Voy a llamarles, ¿miembros del jurado? Yo sé que estáis ahí entretenidos mirando todos los trenes, pero ya tenéis la tortilla lista si queréis catarla, ¿eh? Y nosotros además os hemos traído pues un poquito de detalles nuestros, de la huerta de Fresno, unos huevos y además este programa de hoy, el premio, digamos, que viene de la Casa del Embutido, que son productos tradicionales, pues eso, la tradición de aquí de León. Entonces si tenéis la suerte de ganar, a ver qué decide el jurado, pero bueno, desde luego que esta tortilla vale la pena venir a probarla y vale la pena venir aquí también solo por ver el sitio. Sí, bueno, eso sí, por la decoración y bueno, por lo agradable que es este aquí. Sí, porque Mari nos prepara una cocina de maravilla, ¿verdad, Mari? Bueno, eso espero. Pues muchísimas gracias por atendernos. Gracias. Pues estas tortillas que están viendo en pantalla son del Bar Azul. Carlos, nos habéis preparado unas pedazos de tortillas, ¿eh? Se ha hecho lo que se ha podido. Además de dos clases, habéis sido generosos para todos los gustos. Pues tenemos con cebolla y sin cebolla. La típica de patata y con cebolla, que también tienen mucho tirón, sí. Aquí además nos han preparado lo que sería el pincho y lo que sería la tapa, que sois generosos, ¿eh? Se hace lo que se puede. Y estas son las tapas de tortilla, pero aquí durante la mañana, ¿a qué hora abrís por las mañanas? A las ocho y media de la mañana. A las ocho y media por la mañana. Y luego la hora del café imagino que también será importante. También es bastante importante porque se da mucho café en este barrio, mucho. ¿Y qué tapas tenéis aquí para el café? Pues hay oreja, hay rabo de cerdo, hay molleja de ternera, hay patata alioli, luego hay de frío, gambas, ensalada de garbanzos, ensaladilla rusa. Me estás preguntando, todo comida casera además, ¿no? Aquí todo es casero, todo se fabrica aquí, sobre la marcha. Aquí además al ser un bar de barrio, digamos, que tendrás clientes de todos los días. Hay clientes de todos los días y de todos los tipos, sí. ¿Y de qué llevan aquí viéndote toda la vida? No, llevo cuatro años, tampoco llevo toda la vida, llevo cuatro años aquí. Bueno, pero ya tienes una clientela muy fiel, ¿a que sí? Tenemos la clientela fija, sí, normalmente siempre los mismos. Se intenta hacer lo que se puede, sí. Bueno, vamos a avisar a nuestro jurado de que ya tenemos aquí tanto pincho como tapa, así que lanzaros a ello. Pues adelante. Y a ver qué les parece, esto nos dos hemos traído, te hemos traído un poco de los huevos camperos para que los probéis de la huerta de Fresno, la guía gastronómica, claro, porque tenemos ahí todo lo de referencia. Y bueno, a ver qué les parece la tortilla, ¿tú qué crees? Bueno, yo que sé mis dudas. ¿Qué vas a decir? Bueno, qué voy a decir, que les guste, exactamente. Bueno, pues nosotros además este programa recordamos que el elegido para pasar a la final recibirá un detalle de la casa del embutido, que además ahora tienen una cesta de Navidad muy interesante, que les recomiendo que se pasen por allí. Y bueno, parece que ya están catando, así que luego veremos el resultado, pero esto desde luego tiene una pintaza increíble. Muchas gracias. Nada, a vosotros. Pues seguimos por el barrio, en el bar Sevin, en este caso donde Laura ya tenemos ahí la tortilla preparada. Uy, gracias, perdón. Claro, es que estamos en plena hora del café, ¿no? Sí, del vino ya. Del vino ya, ya pasamos al siguiente. Sí, ya hemos pasado. Bueno, ¿a qué hora? ¿A qué hora abris vosotros? A las ocho y media de la mañana. A las ocho y media de la mañana, ya podemos venir a desayunar. ¿Y esta tortilla desde cuándo la tenemos? Pues desde las ocho y media ya está a punto. Desde que abrimos. En este caso, ¿se la has preparado con cebolla o sin cebolla? Con cebolla. Con cebolla, vale. Vale. Bueno, pues chicos, tenéis ahí vuestro pincho y vuestra tapina, así que echarle el diente a ver qué tal está, porque se la ve jugosa. Sí, sí. Se intenta dejarla lo más jugosa posible para que no quede seca. Bueno, y aquí vosotros, por ejemplo, a la hora del café tenéis mucha variedad de tapas, ¿verdad? Sí, a la hora del café damos también bocadillines variados. Pueden ser de jamón, de bacon con queso, de calamar con alioli. Luego tenemos ya napolitanas de chocolate, croissants. Los pasamos a la bollería también. Huevo frito también para... y luego tostadas de pan. ¿De qué le echáis a las tostadas, por ejemplo? Le echamos el aceite con tomate, mantequilla o nocilla. O sea, que tenéis un poco para todos los gustos y variedades. Para todos los gustos y para todas las edades. Claro, porque tenéis aquí colegios bastante cerca, entonces imagino que también será... Eso es. Los niños también quieren el bocata y el pincho de tortilla. Claro. Hombre, es que al final, bueno, ellos no vienen al café, pero bueno, el bocadillo del recreo, como se suele decir, ¿verdad? Sí, que tiene que estar ahí presente. Y ahora ya veo por aquí que te empiezan a llegar los grupos del vino. El vino, las tapas, que siempre tiene que haber a partir de las 12, tenemos las tapas ya para el vino. En esta zona de barrio se lleva mucho, ¿no?, lo del vino. Mucho. Tanto por la mañana como por la tarde. Y por la tarde tenéis así muchos grupos también... Sí, también bastante. Hay movimiento a partir de las 7, que salen también las tapas, ya empieza el movimiento hasta las 10, 10 y media en este tiempo. ¿Hay diferencia entre las tapas de la mañana y las de la tarde, por ejemplo? Sí, hay más frito para por la tarde y por la mañana es más de guiso. Más al calor también de ahora, ¿no? Eso es. Imagino que os tenéis también a la cuchara. Eso es. Por la tarde ya a medianoche, a las 9, empezamos con las sopas de ajo. ¿También tenéis sopas de ajo? Sí. ¿Lo hacéis todo vosotros aquí? Todo, aquí es casero. ¡Jolín, qué maravilla! ¿Y algo que podemos llevar también para llevar? Todo. También lo podemos encargar para llevar, por ejemplo, esta tortilla, si os queda gula. Se queda para llevar para casa, se puede pedir grande o pequeña, depende de lo que queráis. Muy bien, bueno, pues nosotros te hemos traído también por aquí unos detallitos, como la guía gastronómica, que bueno, eso no puede faltar en ningún lado. Huevos camperos para que sigáis haciendo tortillas ahí potentes y buenas. La huerta de Fresno también os ha dejado. Y bueno, el premio de hoy viene de la Casa del Embutido, que bueno, eso ya decidirá el jurado para dónde va, pero desde luego pintaza tiene. Así que muchas gracias, Laura, por atendernos. Muchas gracias a vosotros. Venga, vamos a ver. Pues siguiente parada del día de hoy en el Caricós, en este caso, que ya tenemos... Ese es el pincho de tortilla que dais en el Caricós, ¿verdad? Sí. O sea, que es un pincho generoso. Sí. Bueno, chicos, pues antes de nada ya tenéis aquí el pan, tenéis ahí el pincho, los cubiertos, así que adelante. Que vaya encantando y mientras tú y yo, pues hablamos un poquito. No sé si se la has preparado con cebolla o sin cebolla. Lo he preparado con cebolla. Sin cebolla. Muy bien. Y por ejemplo, háblanos, ¿desde qué hora paráis por las mañanas? Pues empezamos a partir de las 8 de la mañana, directamente con desayunos y tapa. Bueno, tapa me refiero para desayunar y varios tipos de bocadillos. A partir de las 8 empezamos con 11 y media, 12, con tapa caliente, hasta las 4 más o menos. Aquí imagino que tendréis mucha gente de café también a media mañana. Sí, porque tenemos enfrente dos colegios y, bueno, al café trabajamos bastante bien. ¿Y los bocadillos también a los chicos del cole, por ejemplo? Pues sí, tenemos bocadillos para los del colegio también. Que, bueno, en realidad es una pulguina de varios tipos. Hace poco además habréis cambiado un poquito la imagen del local. Sí, hemos intentado hacer un poco más jovencil el bar. Hemos puesto la mesa alta y ahora estamos esperando para que nos cambie la barra. Además, para los que no lo conozcan, aquí detrás tenemos una terraza muy, no sé, que se presta mucho también tanto en verano como en invierno. Y ahí me comentabas que a veces hacéis meriendas o imagino que algún cumpleaños, por ejemplo. Sí, hacemos cumpleaños, meriendas, cenas, dependientemente de lo que la gente nos va pidiendo. Bueno, y por ejemplo, ¿alguna de estas tortillas nos la podemos llevar para casa? ¿Sería por encargo? ¿Podríamos llevarnos algo? Sí, tenemos tortilla para casa, pero siempre por encargo y cualquier hora, vamos. Y luego por la tarde, ¿qué horario tenéis? No cerramos. ¿No cerráis? No, abrimos a las 8 de la mañana hasta la hora de apertura. Jolín, vamos, ¿qué tiráis? ¿De lunes a domingo descansáis algún día de la semana? De lunes a sábado. Domingo cerramos. Hay que descansar también algún día, claro. Sí. Bueno, nosotros ya te hemos traído aquí los huevos, que son estos que tienes aquí, que vienen de cortesía de huevos camperos. La guía gastronómica para que la tengáis aquí. Y este pimiento de la huerta de Fresno, que nos han comentado que pica un poquito. Que si lo echamos, que con cuidado, que nos pica un poco. Entonces, bueno, pues muchísima suerte, porque de verdad que esta pinta, esta tortilla tiene una pinta. Bueno, muchísimas gracias. Espero que sea tan rica como parece. Muchas gracias. A vosotros. Pues aquí, bien acompañada por Lidia, estoy en el bar Llamas, ¿verdad Lidia? Sí, sí, sí. Y vaya tortilla que nos han preparado aquí. Hace 57 años aquí. ¿57 años ya en el bar? Sí, señora. Madre mía. ¿Y ahora lo lleva su hijo? Sí, ahora lo lleva él. Ahora lo lleva él. Y me decía usted, la mejor... Antes estaba mi hija aquí también. ¿También? Bueno. Pero luego se quedó viuda y ellas te han ido que quedar con las niñas. Claro, bueno, hombre, claro. Me decía usted antes que la mejor tortilla que hay es esta. ¿A que sí? Hombre, claro. Pues mire, nosotros tenemos ahí al jurado que vamos a decirles que vayan probando ya esa tortilla que les ha cortado usted, ¿verdad? A ver qué nos dicen ellos. No, yo no quiero ahora. No, no, usted no, la aprueban ellos, ya verán. Ábrenos un poco del bar Llamas. ¿Cuánto tiempo llevan aquí? ¿57 años? ¿Y a qué hora abren por las mañanas? No, no, muy pronto, a las 11. Bueno, bien. Para los cafés, ¿verdad? Tierra ahora a las 5, así, cuando lo dejan. Claro. Y luego a las 8 vuelve otra vez. Pero veo yo aquí que hay mucho ambiente de vinos. Aquí hay mucha gente. Gracias a Dios, sí. Sí, sí, sí. ¿Y gente del barrio, de toda la vida? De toda la vida, sí. Esta gente es de siempre. Vienen al café, al vino. Siempre nos han apreciado mucho aquí en esta casa. Oye, ¿y qué tenemos aquí de tapa? ¿Qué nos prepara la cocinera? De tapa, tenéis muchas cosas. Cada día damos una cosa, ¿eh? Pero muy buenas. Todas. Porque yo he visto ahí asadurilla, he visto ya. Sí, asadurilla, morro, oreja. Vamos para el invierno, ¿no? Patatas fritas que no falten. Claro. ¿Todo casero, casero? Chorizos, de todo, de todo. Claro que sí. Que la comida casera que se note. Yo, la casera la de siempre. Claro. De siempre. ¿Y usted se mete de vez en cuando en la cocina ya o menos? Menos, menos. Ahora ya me lo hace casi todo esta. Pero a que está aquí todos los días. Sí, sí. Hombre, hay que salvar a la gente. Yo que hago en casa. ¿Claro? Si ayer me aburría yo en casa. Hay que venir al bar. Aquí, aunque te duela algo, no te enteras. Claro que sí. Bueno, pues muchas gracias por atendernos. Voy a hablar con el jurado un rato, ¿vale? Nada. Le dejo por aquí con la gente del bar. Bueno, pues terminamos ya en el último bar y, no sé, un poquito sensaciones del programa de hoy. ¿Cómo ha ido? Pues, como el otro día, un nivelazo, pero muy grande. Unas tortillas muy ricas y, aparte, el ambiente de los bares de barrio, chulísimo. Nada que ver con los demás. Es algo distinto, ¿verdad? Sí, sí. Merece la pena vivirlo. Bueno, en tu caso, con los huevos, que además ya sabemos que tus gallinas son especiales. Bueno, a ver, son gallinas que están criadas al aire libre, están en libertad, pastando por el campo. Y, bueno, todo eso luego repercute en la calidad del huevo, sí. Y en la calidad de la tortilla, he de decirlo, ¿eh? También. Bueno, por aquí, ¿cómo ha ido el programa? ¿Cómo lo estamos viendo? Bueno, pues muy bien. Tal y como ha dicho huevos camperos del páramo, en los barrios hay muchísimo nivel. Yo, desde la guía gastronómica, siempre apoyamos la gastronomía que está alrededor del centro de León, porque la calidad es muy alta. Son tapas de verdad, cocina tradicional. Y yo le digo a la gente, salid del centro de León y visitad los barrios. No sabéis lo que os perdéis si no venís. Muchos de ellos hay que anotarlos para esa guía gastronómica, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, no sé, Javier, por aquí, ¿tenemos algún favorito ahí de este programa de hoy? Yo creo que hoy lo tenemos muy difícil, ¿eh? Yo creo que lo hemos estado hablando y yo creo que vamos a tener que lanzar una moneda al aire, porque hay un nivel en este barrio impresionante. La verdad que nos estamos quedando muy sorprendidos, ¿eh? Yo creo que la mejor prueba del nivel es que en todos los bares en los que hemos estado hoy hay gente. Y hay gente de barrio y hay gente que está probando y tomando la tortilla y comiendo. La frase es, en los barrios hay vida, mucha vida. Bueno, chicos, pues muchísimas gracias. Ahora ya me comentáis dónde termino la jornada y dónde degusto la última tortilla. Así que muchas gracias a los tres. Hasta la próxima. Pues hemos vuelto al Valer Azul porque, Carlos, te tengo una noticia. Pues bueno, a ver, a ver si es buena. Claro que sí, has pasado a la final del tercer concurso de tortilla. Así que aquí te traigo el diploma, digamos, de que has pasado a la final. Y además, la Casa del Embutido te va a traer un reparto, la próxima vez que venga por aquí, un pequeño premio. Que no sé, algo caerá, porque aquí ya sabes que los productos de León tienen de todo. Bueno, pues gracias, de todas maneras. Gracias a todos. Así que te vemos en la final y nos tomamos algo tuyo aquí ahora que ya nos has preparado unas tapas de estas calientes. Y recordar también que en la Casa del Embutido ahora mismo tienen su cesta de Navidad, que por cualquier compra ahí en la Casa del Embutido o cualquier cosa, les dan su numerito para participar en el sorteo de la cesta. Así que muchas gracias y nos vemos en el próximo programa. Número 25 de la calle Reyes Católicos, el Ginger, una vez más, venimos. Baile Bermud. Hoy estamos a día 26. Día 26 de octubre, quiere decir que empieza la campaña del otoño-invierno con todos los fines de semana, con alguna actividad. Y hoy, Baile Bermud, ya lo estamos diciendo, con Luis Pedreira, con Bermud Olave, el Ginger siempre, siempre apuesta por darnos una vuelta de tuerca y darnos alguna cosa para poder disfrutar. Vamos a entrar a ver lo que se puede. Pues ya estamos aquí dentro de toda la vorágine. Está con nosotros como siempre Arturo. Creo que es un incondicional de venir aquí a acompañar a esa gente, ¿no? Es normal, pero aquí cada día una sorpresa nueva, evidentemente. ¿Cómo no podía ser de otra manera? Oye, aquí siempre venimos y decimos, oye, hay unas tapas impresionantes. El otro día me decías, los fines de semana esto ya es un espectáculo de tapas. Siempre. Y el domingo, especialmente, eso ya la paella, pero la paella de las dos de la tarde. La paella de las dos de la tarde que dice Arturo que se sale del tiesto. Los fines de semana nos decía el otro día Soraya que tenía unas fajitas mexicanas todos los fines de semana. Sí, muy buenas y aparte de eso, picantes, picantes, para poder beber, evidentemente. Bueno, pues para hacer un resumen de todo lo que nos vamos a encontrar en el ginger, aparte de todo este ambiente, aparte de la música, aparte de Luis Pedreira y del Bermuda Olave. Sí, aparte de todo eso, vamos a tener el pollo frito como siempre, vamos a tener todo lo que son calamares, bocaditos. ¿Qué más encontramos por ahí? Yo creo que hay empanadillas. Empanadillas. Oye, tortilla. Sí, la tortilla, sí, muy buena. La tortilla que este es uno de los establecimientos que va a concursar. Y es más, qué concursa, qué concursa. Vamos a estar pendientes del concurso de tortilla porque este es uno de los establecimientos que se presenta y bueno, y todo este ambiente que tenemos aquí continuamente. Así es, todo este ambiente y durante la semana también da comidas, sí se pegan automáticamente. Oye, lo que es importante saber, el ginger en Reyes Católicos número 25, ha abierto desde las siete y media de la mañana de lunes a viernes. Los rosados y los domingos, un poquito más tarde y hasta la hora de cierre. Cocina abierta para poder venir a desayunar, a tomarse los pinchos, a disfrutar de buen vermouth y casi todos los fines de semana un sarao de estos. Un baile vermouth incondicional. Arturo, vamos a seguir con el baile, ¿vale? Vale. Oye, Luis, hemos dicho que tú estás aquí ya acoplado nuevamente, pero ¿por qué? Porque este hombre ha tenido la feliz idea de casarse. Es verdad, pues aquí está, mira. Sí, señor. Pues hay que darte la enhorabuena a ti. Muchísimas gracias. Que es compañera y que es una persona magnífica y que la apreciamos y a ti, por supuesto. Pues muchísimas gracias. Pues eso, por la boda he estado para unas faltas semanas y ahora vuelvo aquí al ginger. Ya echaba de menos al mundo, al bar también y a vosotros, claro. Pues aquí seguiremos viniendo al vermouth, viniendo a comer, viniendo a disfrutar al ginger. Reyes Católicos 25. Ahí está.